Un orgullo para Pénjamo contar con cuatro campeones en atletismo. Escuela Secundaria Federal Antonio Gómez Rodríguez. Estos cuatro alumnos lograron su pase a la municipal, posteriormente a la regional y finalmente el pase a la estatal. Estos cuatro alumnos lograron su pase a la municipal. ¡Echale, Edgar! ¡Échale, échale! ¡Sí nos canta! ¡Sí nos canta! ¡Échale! ¡Échale, Edgar! ¡Estoy bien! ¡Échale! ¡Ok! ¡Échale, Edgar! ¡Échale, 이거는 teniente! ¡Échale! ¡Échale, órdenes! ¡Échale! ¡Échale, órdenes! ¡Échale, órdenes! ¡Échale, órdenes! ¿Por qué siento que ven cámara lenta? No, no siento que no te alcancen la curva porque... ¡Cierra bien! ¡Cierra bien! ¡Vamos, Chupón! ¡Cierra bien! ¡Cierra bien! ¡Cierra bien! ¡Cierra bien!